Entonces, un poco la motivación es, todos, estamos todo el día intentando aquí, grabando, viendo cómo sacamos fotos, todos capturamos momentos de nuestro día a día, yo con mi GPS marco todo lo que hago con un bici, y todo, todo, lo ponemos en internet, hoy en día, casi todo, la mayoría de fotos que están hoy aquí, acabarán en internet. ¿Cuánta parte de vuestra vida ya es digital? Bastante, sí, ¿no? Yo tengo Twitter, tengo, bueno, Twitter, tengo más o menos Twitter, todo esto, pero vosotros seguro que tenéis más y mucho más. ¿Conocéis a Gordon Bell? Gordon Bell es uno de los leyendas vivientes, es de los primeros que creó el VAX, no se os suena, el PDP, uno de los primeros ordenadores, tiene, en estos momentos, está en un proyecto, My Life Beats, este señor tiene 70, no sé, 86, 70, 80 años, con Microsoft, y están haciendo un dispositivo que graba todo, más o menos todo. Entonces, la pregunta es, ¿podemos almacenar toda nuestra vida en internet? ¿Y cuánto va a ocupar? Claro, de poder podemos, pero ¿en bits? ¿Cuántos bits creéis que va a ocupar? ¿Cuánto? 100 años, venga. 100 años. ¿Vas a... imagínate, 100 años? ¿De formato, claro, de formato? ¿De formato? Sí, de formato de... Bueno, empecemos. Tú tienes 200 mails al día y los quieres guardar todos, ¿eh? Media 50k, durante 100 años, 37... Medio terabyte, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y he hecho cálculos, ¿eh? Más o menos, aproximado, ¿eh? Foto, vídeo, vídeo es lo que ocupa más, ¿no? Si dedicamos al día, 300 segundos, ¿no? A este formato. Tampoco... Música, tampoco vais a almacenar más de mil canciones al año. No digo escuchar. Bueno, mil, son 100.000 al cabo de vuestra vida. Bueno, pues poner más. Tampoco es tanto, ¿eh? Medio terabyte. ¿Total? Nada. ¿Qué vale un terabyte hoy? En MediaMarkt, un 69, ¿no? 100 años... Podemos grabar más cosas, ¿eh? Pero es algo totalmente posible, ¿eh? ¿Sí o no? ¿Problema? Problema. ¿Cuántos somos a grabar y almacenar? Millones americanos, ¿eh? Mil millones, no millones de millones. ¿Eh? 1.800. 2.000, ya. Seguro que hoy somos 2.000. Terabytes no, exabytes, zetabytes. ¿Eh? O sea que tampoco es tan fácil. ¿Sí? Todo en Internet, ¿eh? Ahora mismo, en cada minuto que pasa, YouTube almacena 20 horas más de vídeo, de streaming. No sé, ahora supongo que está grabando también. Yo el otro día, para ver de qué iba esto, busqué Google, perdón, a YouTube, Campus Party, me salió 5.000, 5.000 vídeos. Hoy habrá 6.000. ¿Eh? Servidores. Tú lo sabías, lo has visto antes, la presentación. ¿Cuántos? ¿Cuántos servidores? Google. No se sabe bien, ¿eh? Porque es secreto. Si tienen 40, 50 data centers, pero tienen orden de magnitud. Un millón de servidores, más o menos. Un millón. Casi nada, ¿eh? Un millón. ¿Sí? Aproximadamente hay 50, se estima, que es difícil saberlo, ¿no? El agregado. Se estima que hay 50 millones de servidores en todo el mundo. Poco o mucho. Bueno, depende, ¿eh? Lo que hay ya, y no lo voy a contar aquí porque vosotros sabéis seguro que más que yo, lo que es el cloud computing, ¿no? En realidad ya está aquí el cloud computing, hay un montón de centros de datos que almacenan nuestros datos, ¿eh? Google tiene 50, 40, 50, ¿eh? Pero hay unos cuantos más. Lo que sí que me gustaría que tuviéramos claro es el cambio de paradigma, lo que implica, ¿eh? Es un cambio de paradigma que va a hacer un cambio económico importante. La electricidad es el, digamos, el ejemplo, ¿eh? La similitud básica que es. Hace unos años las empresas, ellos mismos generaban su electricidad. Desde el momento que pudieron usar la electricidad a su gusto, digamos, pagar por lo que usaban, claro, hubo un cambio. Es lo que está pasando ahora, ¿eh? Estamos sustituyendo nuestros data centers, la informática in-house, simplemente enchufar. Un cambio importante, ¿eh? Lo vamos a vivir todos y va a cambiar todo el panorama, todo. Pero hay problemas, ¿eh? Hay un problema. Lo vamos a ver ahora. ¿Cómo son? ¿Qué es lo que hay detrás del cloud? ¿Cómo son los data centers? Algunos, ¿eh? Algunos, ¿eh? Son de 43.000 metros cuadrados, 48 megavatios. Y esto es mucho o es poco. Fácil verlo, ¿no? Cojamos un campo de fútbol cualquiera. No es el tuyo, ¿no? Verdad, ¿eh? Te he visto. Va, pero la pregunta, tú la vas a responder. ¿Cuántos campos de fútbol ocupa? ¿Tres? Muy bien, seis copas, ¿no? ¿El año pasado? ¿Sí? ¿Seis? ¿Eh? Lo siento, seis. ¿Cuánto gasta? Todo lo que gasta un barrio medio de una ciudad tipo Barcelona, tipo Madrid. Un distrito, barrio no, distrito, ¿eh? Todo un distrito. Casi nada, ¿eh? Con ejemplo, lo que implica lo que hacemos todos nosotros. Todos estamos en Facebook, supongo. ¿Hay alguien que no está en Facebook? No. Joder. ¿Por militancia o por...? Bueno, me saldré. Vale, vale. Facebook, hace un año y medio, 200 millones. Gastaban un millón de dólares en electricidad. Ahora, Mark Zuckerberg nos dice que son 500 millones. No se lo cree nadie, ¿no, verdad? 500. Pero bueno, es igual, 400 y activos, 300, pero un montón, ¿eh? Con lo cual, calcular, si antes era un millón de dólares, ahora serán, no sé, pero bastantes. ¿Eh? Cada mes. ¿Vale? Pero bueno, si lo puede pagar, problema, ¿dónde está? En que la curva, digamos, o la recta que marca el crecimiento de electricidad que se necesita, es cada cinco años se dobla. Es difícil estimar el coste total de los data centers en este momento, porque el agregado mundial es difícil de obtener, ¿eh? Pero un estudio razonablemente serio del señor Kummel, datos del 2005, ¿eh? Pero bueno, son, digamos, podemos hacer una proyección. En cinco años multiplicamos por dos el consumo. Y lo más importante, 152 kilovatios por año, billones, perdón, billones americanos, normalmente. Esto es mucho es poco. Bueno, es lo que gasta un país medio. México, Suecia, más o menos. Ahora gastaría el doble también, o sea, pero también los países gastamos el doble. Con lo cual, un problema gordo, muy gordo. Tendencia, ascendente. ¿Y esto cómo lo solucionamos? ¿Con más centrales en ASCO? Digo porque es la que está más cerca, creo. ¿No? Perdón. Es la que me toca a mí, tío. Muy bien. Luego volvemos aquí, ¿eh? El problema está aquí, lo veis claro, ¿eh? La disponibilidad de energía y de agua en el mundo, el otro problema. Sabéis que va a marcar la política geoestratégica de los países, ¿eh? Efecto lateral importante. El CO2 que emite. ¿Qué pasa? Que para generar electricidad, claro, tenemos las nucleares, ¿eh? Pero en general, si hacemos ciclo combinado con gas, ¿eh? No, especialmente países emergentes. El CO2 que se genera es brutal. Y para hacer funcionar la informática, o sea, la energía que hace falta para trabajar la informática, es equivalente al 2% de las emisiones de CO2. Es mucho es poco. Es lo mismo que emiten los aviones para circular. Y todos pensamos que los aviones son muy contaminantes, ¿no? Pues la informática es muy contaminante. Exageradamente contaminante. ¿Sí? Luego veremos, ¿eh? Pero, ahí el... Solución. Green Computing. Lo que me pidieron que explicara. Green Computing es muchas cosas. Primera, uso eficiente de los recursos, ¿vale? Hacer lo mismo, pero con menos recursos. Es lo que voy a contar. Intentar ver cómo la informática permite que otros sectores sean más eficientes. Transporte, ¿no? Logístico, por ejemplo. El tema del impacto medioambiental. ¿Qué pasa cuando todos estos trastos, que tienen tres años de vida, los tiramos? ¿Qué pasa con ellos? Los tiramos, altamente contaminantes, ¿eh? Llevan metales pesados. ¿Qué hacemos con ellos? Cada vez menos, ¿eh? Pero llevan. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Yo me voy a centrar en dos aspectos. Primero, vamos a ver qué podemos hacer para conseguir que las TIC sean más eficientes. ¿Vale? ¿Pueden serlo? Sí. Esta curva que yo os he pintado aquí, tan dramática, no lo es. Pues, en realidad, hoy ya nos encontramos aquí. Ya estamos haciendo cosas que nos permite ahorrar. Todos ya tenemos salvapantallas, apagamos más el ordenador de lo que apagábamos hace unos años. Los aires acondicionados de los grandes data centers ya son más eficientes. Pero la investigación que, por ejemplo, hacemos en Barcelona. Yo lidero un grupo de investigación en Barcelona, el BSC, luego os comento. Estamos aquí ya. A nivel teórico, práctico no. Si pudiéramos poner en práctica toda la, digamos, innovación que hay en los laboratorios, estaríamos usando la misma energía que hace todos estos años. Con lo cual, hay solución. Tres ejemplos para que me entendáis la idea. Primero, el mapa global. Cuando sale un vatio de la central nuclear, de la central que sea, hidroeléctrica, cuando llega a nuestro data center, ya hemos perdido el 12%. Se pierde. ¿Sabéis? El ruido que hace, el tema magnético, el calor que disipa. En media, evidentemente. Es dependiendo de la distancia. Con lo cual, si salen 30, ya hemos perdido tres por el camino. Nos llegan 27. De los 27 vatios que llegan, que creemos que son útiles, la mitad los vamos a emplear para refrigerar las máquinas. ¿Sabéis que los...? Bueno, claro que lo sabéis. Bueno, aquí he visto sistemas bastante avanzados de refrigeración, pero en general aún funcionan sistemas muy arcaicos. Ponemos, digamos, grandes ventiladores, de lo que sea, pero que consumen igual que las máquinas. De lo que consumen las máquinas, no todo es útil. Porque, claro, las memorias son útiles, depende. Lo útil es lo que hace el procesador, lo que ejecuta. Memorias, ventiladores, alimentadores de las placas, todo esto. Bueno, trabajo útil no hace. Otra cosa es que es necesario. Con lo cual, estamos perdiendo ya el 70%. Y al final, el procesador normalmente está usándose solo en media, entre el 5 y el 20%. No más. Vosotros, cuando estáis navegando por internet, estáis usando de vuestro ordenador, ¿qué? Un 1% o menos. Y las grandes empresas, cuando tienen sus programas que están, que emplean, ¿vale? Con lo cual, en el mejor de los casos, estamos usando el 20%. De cada vatio útil, salen 30 de la central nuclear. 30, para llegar a 1 útil, ¿vale? A ver, esto es estimado, esto es un trabajo de un agente de IBM aproximado, pero bueno, razonablemente, el orden de magnitud es lo correcto. De 1 a 30. ¿Podemos optimizar? Claro que sí, infinito. ¿Sí? Otro tema importante. De lo que se hace aquí, este 20%, el programa, ¿se podría optimizar el programa? Sí, seguro, ¿eh? Vosotros sabéis más que yo. Y además, ¿aquí el programa es necesario ejecutarlo? ¿Hace falta para algo importante? ¿O podríamos tener el ordenador apagado? Con lo cual, se puede, por mil casi, a veces, reducir. Un ejemplo de cómo se puede optimizar a este nivel. Consolidar. Yo creo que todos lo sabéis, ¿no? Que es la idea de consolidar. Tenemos dos workloads, trabajos que no coinciden en el tiempo. Por ejemplo, hay empresas que durante el día hacen un tipo de trabajo y durante la noche, otro. Lo que hacemos es, perdón, es solaparlo, ¿vale? La misma máquina, ¿vale? Está usando, trabajando para más de uno. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Tecnología virtualización. Todos aquí sabéis más que yo, ¿no? Vmware, Chen, ¿sí? KVM, etcétera. Y seguro que alguno aquí está haciendo su propia máquina virtual. Seguro, ¿eh? La máquina virtual, que varias máquinas, digamos, virtuales, pueden ir en una máquina física. Gran invento del siglo, ¿eh? Sobre todo para el que lo inventó, ¿eh? El de VMware de Stanford se está forrando, el investigador. Si tenéis una idea, directos, ¿eh? Probadlo, vale la pena, ¿eh? Al final se forran algunos, ¿eh? ¿Qué podemos hacer en cuanto a la infraestructura? Bueno, pues hacer placas muy juntitas, ¿eh? Menos cables, pero otro ejemplo de los que estamos haciendo investigación. Yo os cuento cosas que hacemos en el Barcelona Supercomputing Center, por un poco hablar con propiedad, ¿eh? Atoms. Cheons. Aquí, como este auditorio, me es fácil explicarlo, ¿no? Que es una cosa y otra. Algunos de aquí, he visto que tenían Atoms, ¿sí? Algo muy eficiente energéticamente, pero un poco lento, ¿no? Y hay quien tiene aquí sus Cheons, ¿no? Que van fortes, pero consumen más, ¿vale? ¿Qué tengo dentro del datacenter? ¿Intels o Cheons? Perdón, Atoms. Bueno, puedo tener AMDs, puedo tener otras cosas, ¿eh? O sea, cojo el ejemplo. Por ejemplo, si yo ejecuto programas transaccionales, Tomcats, Apaches, Wetspheres, etc., en general, me sirven los Atoms para hacer lo mismo. Y estoy consumiendo mucho menos, ¿eh? En media, media, ¿eh? Esto es un agregado de una semana, de un workload, ¿vale? En media gasto 5 megavatios, no, perdón, kilovatios, en lugar de 15 que gasta un Cheon, ¿vale? Es una solución. Por lo mismo, hago lo mismo y gasto menos. Todos ganamos. Porque pago menos, ¿eh? O sea, lo de Facebook no va en broma. Dos millones de euros al mes. Importante, ¿eh? No os veo como muy... Dos millones de euros. Perdón, he dicho dólares, pero euros más o menos. ¿Qué pasa con computación de altas prestaciones? Simulaciones, de las que hacemos en el supercomputador de Barcelona. Simulaciones de aerodinámica, de una hada de avión, temas de folding de proteínas, para temas médicos, o, bueno, cálculos sobre datos de mi empresa, mi supuesta empresa. Resulta que con el Cheon tengo cuatro, un experimento que me has hecho, cuatro trabajos, los pongo los cuatro trabajos en un solo Cheon, acaban en una hora, pero si lo quiero hacer con átoms, solo me caben dos de los cuatro en un átom. Con lo cual tengo que tener dos átoms, pero además tardan cinco horas. Con lo cual, resultado, gasto más, tardo más, pero además tardo más, o sea que con lo cual no me sirve, porque a veces lo importante es cómo tú ganas en tiempo. Conclusión, me sale más a cuenta usar el rápido y apagar la máquina cuando he acabado. Es la estrategia actual. Los datacenters tienen este tipo de carga híbrida, en general. En general, nos encontramos que los workloads reales de los datacenters son híbridos. Híbridos en el sentido de transaccional, computacionalmente importantes, o bien hay streaming, como estamos haciendo aquí, hay un montón de tipos de trabajos. Este híbrido nos lleva a que si con HPC voy mejor con Cheons y para transaccionales con átoms, idea, ¿qué idea se nos ocurre? Sí, señor. Los dos, un híbrido. Ponemos un híbrido y se ha acabado, ¿no? Y es lo que estamos haciendo. Aquí no voy a entrar en detalles, si queréis, luego os cuento los números, pero hacemos un híbrido y el middleware permite ir, digamos, dando a cada parte su procesador más adecuado. Tenemos unos consumos medios y unas ganancias importantes. ¿Vale? Una batallita del BSC sobre cómo podemos optimizar la climatización, que es, como os he dicho, uno de los temas importantes, claro, el 50%, ¿eh? ¿Alguien ha estado en el BSC? En el Mare Nostrum, ¿no? Si os interesa, visits arroba bsc.es, ¿vale? Se llama Oriol, quien lo lleva, le enviáis un mail, le decís, oye, si vais a Barcelona algún día, visits arroba bsc.es, le decís, oye, Oriol, Jordi Torres me ha dicho para visitar, él hace las visitas, hey, chulísimo, serio, está dentro de una capilla, algo bastante singular, el porqué es una cosa muy curiosa, desacralizada, claro, curiosidades, antes de explicar la batallita, 10.000 CPUs, casi nada, 20 terabytes de memoria, tampoco es tanto ya, pero hace 3 años era algo serio, ahora se tiene que renovar, es Linux, Cosas curiosas, 26 toneladas de hierro y 19 toneladas de vidrio, porque está en una urna, es como una urna de 120 metros cuadrados, 160 metros cuadrados y es impresionante, ¿vale? Como sabéis del funcionamiento habitual de un data center, entra por debajo el aire frío, sube, pasa a través a través de las máquinas y en las máquinas, claro, calienta el aire por arriba y vuelve, digamos, al circuito enfriado, ¿sí? Pues bien, esta máquina fue una especie de experimento, en el 2004 no había supercomputadores con placas de propósito general, commodity, como las que tenemos aquí vosotros, y esto está hecho con povers, con blades, que se compran en el FNAC, no en cualquier parte ya en estos momentos. Entonces, claro, se hizo el invento y una vez hecho se dieron cuenta que había algunos pequeños problemas de diseño. Por ejemplo, había mucha presión en el subsuelo, aquí debajo, y haciendo esto, moviendo las losas, ¿sí? A veces, solo con un poco estar atento con lo que uno hace es suficiente, y lo que hicimos es cambiar las losas de un 20% de apertura a uno de 40% justo delante de las máquinas donde sale el aire frío y entra el aire frío y detrás sale caliente, ¿de acuerdo? Pero aún no acababan de funcionar las cosas. Hicimos un mapa térmico y en cada blade cuál era la temperatura y veíamos que las temperaturas no eran homogéneas. Había alguno que estaba a 30 grados casi a punto de fundirse, claro, la cosa es que no se puede calentar mucho si no, bueno, a 30 lo aguanta bien, pero más tenemos problemas y había otros que estaban a 19, ¿sí? Pero esta diferencia tan abismal era un problema muy gordo, ¿vale? Porque aquí hay un problema también de qué pasa cuando una CPU cae. Paras del sistema. Aquí se están ejecutando aplicaciones numéricas, simulaciones de alas de aviones, por ejemplo, la Airbus 380 en su momento se simuló una de las alas. Todo el avión es imposible porque computacionalmente ahora mismo es un problema muy duro. Cuando caía una CPU según cómo teníamos, con lo cual, intentar que no pasara que se fundiera una CPU. Fundir, vosotros sabéis lo que quiere decir fundir. Se hicieron, no se, se ve bien como una especie de metacrilato, unas pantallas que direccionaban, ¿sí? ¿Lo veis? Primero se hizo uno en madera, tengo fotos de uno hecho en madera a ver qué pasaba y poniendo esto, el beneficio es que más o menos llegamos a equilibrar las temperaturas casi, casi a más o menos un grado. Impresionante, ¿eh? Conclusión, 10% de reducción de consumo, mucho o poco, bastante, para ti mucho. Si tú, tú te ahorras esto cada año, ¿eh? Cada año paga el BSC un millón ciento aproximadamente, Todo esto en verano se paga más porque la refrigeración es más necesaria que en invierno. De hecho, en verano hace tres años se tuvo que parar la máquina una parte durante unos días por el dolor que hacía, o sea, el sistema no podía, ¿vale? Porque, claro, el aire de fuera es el que acabas circulando, ¿vale? Con lo cual, 10% ¿cuánto es? Bastante. ¿Cuántos días vas a estar tú de divertimento? Tres o cuatro años. Muy bien, ¿cómo se lleva el tema en estos momentos? Contenedores. Contenedores. Dentro de unos años el Campus Party van a ser contenedores. Ya verás que sí. Yo no te digo que no puedas llevar tú. Yo no doy ideas. Yo simplemente intento predecir. Es mi trabajo en el centro, estar un poco viendo cómo van a ir las cosas. Contenedores. Habéis visto, son tamaño estándar, con lo cual, movilidad total, no es transporte especial, se construyen en la empresa, con lo cual, no hace falta mover los trabajadores. Cuando se hizo el BSC, el Mare Nostrum, tuvo que venir gente de Estados Unidos a montar aquí. Con lo cual, esto vale una pasta durante meses. Aquí montas 2.500 procesadores en un contenedor de estos. y además es muy eficiente, extremadamente eficiente. ¿Vale? No gastas lo mismo, gastas un 0,30% o un 0,20% de lo que te, digamos, consume el ordenador para refrigerar. En Finlandia, un 0,06. Este mismo contenedor, esto es de la empresa AST Global, uno de los que tenemos relación, el mismo contenedor en Barcelona o en Finlandia. En Barcelona gasta, no sé, el 45 o 50% de más y en Finlandia el 6% de más en media, anual, ¿eh? Bueno, perdón, Google y Microsoft lo usan, ¿eh? O sea, no es nada que digas, uy, esto hace años que lo están usando, ¿eh? Es la nueva generación de data centers. Un data center de un millón de CPUs. ¿Posible o no? Bueno, yo creo que sí. Estel Kaltz, ¿eh? Es un gurú del tema de Berkeley y nos propuso hace mucho en una revista del sector como 400 contenedores ¿eh? Dispuestos de una manera razonablemente yo iba a decir ordenada, ¿vale? Podemos tener un millón de CPUs. No es broma, ¿eh? Un millón de CPUs. Es algo serio, ¿eh? O sea, todo Google aquí dentro. Por temas de disponibilidad, de latencia, por temas, digamos, de seguridad, ¿no? Esto no tiene sentido para un solo empresa. Pero las grandes proveedoras de cloud computing ahora mismo van a montar y montan cosas de este estilo. Contenedores, ¿eh? Llega un camión, lo pone, ¿qué ventaja tiene? Pues que hoy lo tengo aquí y mañana me voy a otra parte. Hoy en día las empresas cuando monta un data center se está hipotecando en aquel terreno. En Barcelona el precio del suelo varía de forma descomunal en cuestión de meses. Pues lo tengo fácil, Cojo mi data center y lo pongo en el patio trasero. El contenedor. 2.500 ¿cuántas necesitáis de CPUs? 2.500 ¿os va bien o no? Un contenedor. ¿Cuántas? Tres. Vale, nuestros serían cuatro solo, ¿eh? permite poner cuatro encima más o menos, ¿eh? En un terreno razonablemente sólido. O sea, imaginaros, cuatro encima con, que son 20 metros cuadrados más o menos, tengo, pues, 10.000 CPUs. Serio, ¿eh? Un, ya para acabar, ¿eh? Un postre, digamos. La energía, como yo, claro, he centrado la, 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 la energía, que es lo que me han pedido, ¿eh? Pero, lo mismo no vale igual en todas partes. En Barcelona, me vale aproximadamente 12 céntimos de euro el kilovatio, pero si me voy en Quincy, en el estado de Washington, ¿eh? En el Pacífico, hacia arriba, Seattle, donde está Microsoft, pues me vale del orden de, no llega a dos céntimos. Lo mismo. Allá tiene mucha hidro, energía hidroeléctrica, muy barata, ¿eh? Razonablemente, con lo cual, ojo, donde montéis vuestra empresa. Claro, no es lo mismo responder a una petición de Barcelona a Valencia que de Valencia a Quincy. Pero, los costes son brutales, ¿eh? Y estos son data centers de tamaños, ya veis, tampoco muy, muy exagerados. Lo que se va a llevar, bueno, sabéis que hay límites de CO2 en estos momentos, ¿no? Las empresas tienen ya cuotas de CO2, hay un mercado de CO2, ¿no? Un trading, y las empresas, las empresas empiezan a usar otras fuentes como la, la eólica para proveer de energía. De hecho, Google hace nada más que unos días, el junio, siete días, ¿no? Hace una semana compró una empresa que hace generación eléctrica por viento, por generadores, ¿eh? lo vais a ver. ¿Cómo vamos de tiempo, Antonio? ¿Bien? Pero, 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 no somos malos los que estamos aquí. Las TIC, las TIC son causantes del 2%, cierto, cierto, el mundo se puede unir por un 2% culpa de las TIC, puede ser, pero, ¿qué pasa con el 98% restante? ¿Eh? Vamos a ver cómo las TIC permiten mejorar la energía en otros sectores. Voy a ir rápido, porque aquí si no podía estar, voy, yo me estoy un curso entero, ¿eh? En Barcelona, doy clases, un curso dando, un curso cuatrimestre, cuatro meses, estos temas. ¿Se imaginan ustedes si tuviéramos, no hubiera existido el problema del viajante comercio? Ingenieros informáticos, alguno, ¿no? ¿El problema del viajante comercio? ¿Sí? Cuéntanoslo, venga. Ah, ah, ¿eh? El viajante comercio es un problema de grafos, ¿no? Informática teórica, o sea, desde un punto de cómo recorrer todos los pueblos, ¿eh? Con el camión para hacer la distribución y volver al mismo sitio minimizando el camino. Eso es un problema de NP, los que sabéis de NP, ¿eh? P, todo esto, 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 si no tuviéramos toda esta, si tuviéramos los algoritmos que tenían esta gente, pues, ¿os imagináis el CO2 que emitirían estos camiones? Brutal, ¿eh? O sea, que gracias a las TIC, ya, solo con la logística, ya estamos en estos momentos ahorrando más que lo que generamos salvados. ¿Conocéis esto? ¿Os suena? No me digáis que lo usáis o no. No, nadie, ¿no? ¿No? ¿Nadie? Bueno, de a escondidas. Oye, viniendo por la radio oía que el vinilo ha aumentado un 4.000% de ventas. Lo que pasa, claro, los que lo compran, compraban y compran, son pocos, ¿no? Pero, ojo, ¿eh? Nada, esto no lo usáis, ¿no? ¿Y esto lo de ir el domingo a comprar el curasán y comprar el periódico para leerlo en casa? A ver, no me lo creo, porque vaya, de mi equipo yo soy el único, vaya. Todos ya tienen sus agregadores y además leen un trozo de la vanguardia, un trozo del ABC y un trozo de la Bui, ¿sabéis? Para aquello, darle varios enfoques, ¿sí? O sea, las TIC nos permiten desmaterializar. Es importante, ¿eh? Porque, todos estos periódicos, todo esto, ¿sois conscientes, no?, de lo que implica generarlo, distribuirlo, total, para que un tío más o menos, más o menos, lo oje y lo tire al contenedor en el mejor de los casos de reciclaje, ¿vale? Y volver a reciclar es más rápido y sobre todo más eficiente energéticamente lo que hacéis vosotros. pero leer, leer periódicos, aunque no os lo creáis mucho, pero leer. Aviones, colas, yo cada vez que voy a Bruselas a un proyecto, mortal, me levanto pronto, por la mañana, coche, coger avión, dos horas con unos tíos que, bueno, vosotros sí que lo hacéis bien, es otra historia, ¿no? Bueno, entiendo que de momento las Campus Party con telepresencia no tiene sentido, creo, pero las reuniones que yo hago, total, las podríamos hacer así, ¿eh? Los cuatro de detrás, esto es Cisco, un compañero mío, están usando esto, la verdad es que de ver una pantalla, ¿no? Si yo tuviera una pantalla aquí, tampoco notaría mucho, y vosotros, vaya, con una pantalla, más o menos, tampoco, ahora lo veremos en streaming y sí que cambia y no es lo mismo, pero con una pantalla aquí gigante, con lo cual nos ahorramos de CO2 de aviones y de colas y tiempo perdido y de pérdida de maletas, claro, montón, ¿eh? Esto va a cambiar, esto va a cambiar, seguro, seguro, segurísimo, ¿eh? Cisco, la empresa esta, no solo ellos lo usan, a ellos les interesa, claro, porque venden routers y como por aquí pasa, ¿eh? esto a través de routers ellos igualmente pasas por caja, pero ellos mismos están bajando los viajes para ahorrar y es un, para la empresa es brutal. Las TIC para Europa, la comisaria de información, supongo que la conocéis, una señora rubia, con gafas, con un genio brutal, ¿eh? Nos cuenta que, todo un rollo, pero básicamente que, las TIC van a solucionar el futuro de Europa o no va a haber futuro de Europa, insisto, ¿eh? Las TIC van a solucionar el futuro de Europa o no va a haber futuro de Europa, ¿vale? Y lo que dice ella estoy de acuerdo. En estos momentos, Europa, en estos momentos, Europa, gasta, no gasta, perdón, despilfarra 135 billones europeos haciendo cola en el coche yendo al trabajo. Yo no sé aquí en Valencia, pero en Barcelona, brutal, ¿eh? O sea, esto, ¿qué hay allá? Por la mañana, por la tarde, ¿sí? Solución, ¿vamos en bici al trabajo? Complicado, ¿eh? Está bien, un divertimento, pero la Unión Europea, perdona, tú vas en bici, sí, pero, no, 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 no lo desestimaba, al revés, yo soy supporter, pero hacía un poco como, hay límites, ¿eh? Si tú vives en los Pirineos, haz teletrabajo, ¿no? ¿Para qué ir al trabajo? No hemos hablado de esto, pero yo puedo dedicar una hora al teletrabajo, ¿eh? ¿Lo hacéis? Claro. Teletrabajo, sí, ¿por qué? ¿Por qué ir al trabajo? Para, depende de qué trabajos, evidentemente, ¿eh? Pero incluso en medicina, ¿eh? O sea, hay proyectos muy interesantes de cómo un experto en corazón que está en Barcelona, desde una ciudad de Vic, que está a 80 kilómetros, pueden pasarle la información para que él, con, a distancia, pueda solventar un problema que el tiempo es clave. Sin telepresencia no existiría solución, ¿vale? O sea, no es que el tío evite el doctor moverse, no, no, es que si el tiempo de moverse ya no llegaba, ¿vale? O sea, que telepresencia es parte de la solución. ¿Quién hay detrás? TICS, nosotros. Lo de los coches, se creen, yo creo que tenemos que ir en bici o no hay solución, También os lo digo, pero bueno, un sistema más inteligente, Digamos, están trabajando para lo típico, ¿no? Tú llegas a, se supone, a la entrada de Barcelona y te dirán, no, no, usted vaya por la ronda de arriba, por la de abajo, por la del medio, porque no sé qué. Al final estará todo con la salida, pero bueno, podemos mejorar. Parking, ¿por qué tengo que dar 20 vueltas para buscar un...? Me dirá, en tal sitio hay uno, o dirá, oiga, ni lo intente, está lleno. Todo esto es fácil de hacer, hay tecnología, hay conocimiento y se va a hacer. La Unión Europea, no sé si lo conocéis, financia proyectos para estimular direccionamiento de la investigación y ahora mismo paga proyectos en estos temas. La energía eléctrica, yo os he dicho que perdía un 12% solo en llegar, pero se pierde el 40% media en Europa. Por ejemplo, cuando tú necesitas electricidad, es en general cuando la necesita todo el mundo y se empieza a disparar las generaciones, digamos, de ciclo combinado, por ejemplo, nucleares, etcétera. Por la noche, ni con las energías renovables, da, digamos, generas más energía de la que estás consumiendo, ¿vale? Con lo cual, con un sistema inteligente de almacenaje en destino, etcétera, se podría conseguir una eficiencia mucho mayor y Europa está trabajando en esto. Os lo decía, Europa será gracias a las TIC o no será, tenéis delante un reto importante, os lo digo en serio. Bueno, en Barcelona, concretamente, nos estamos acuñando el nombre de Smart TIC. Smart TIC un poco pretende dar esta visión más general de las Green TIC. Yo acepto la invitación y me ha encantado venir a hablar de las Green TIC, pero bueno, las Green TIC no deja de ser un poco un divertimento, ¿no? Lo importante es vamos a hacerlo, aplicar las TIC a lo que sea, no hace falta solo a la eficiencia energética, ¿vale? Hacerlo todo más sostenible. Entonces, ¿qué son las Smart TIC? Es aquello que nos va a dar respuesta a un nuevo escenario. Tenemos todo digitalizado, cada vez más. Sí, ¿eh? Todo. O sea, dependemos, ya mi... Bueno, esto ya se está emitiendo, de hecho, ya en streaming. El ordenador conectado, todo está conectado, ¿eh? Mi móvil, mi cámara, mi coche, pronto tendré el chip en el coche para geolocalización, tendré, ¿sabéis, no? El carro de la compra, ¿no? Pronto habrá el RCDI, aquel bichito puesto en todos los productos, tú irás metiendo en el carro y pasarás y habrá un lector, ¿no? Y cuando hayas pasado, dirá, tanto. Los que hacéis, entiendo, vais en bici o carreras, ¿no? Los, las, yo conozco las maratones de allá, van ya con RCDI, tú cruzas la línea meta y ya te toman la, la marca, ¿no? y esto vale poco, ¿eh? Vale poco y cada vez valdrá menos, hay los que tienen memoria, los que no tienen memoria, etcétera, ¿vale? Con lo cual, todo, todo estará, todo conectado. Para lo bueno y lo malo, ¿eh? Lo malo es que todo el mundo sabrá dónde estáis en todo momento, pero bueno, esto ya es cuestión vuestra. Y todo interconectado, ¿eh? O sea, conectado y interconectado. Las TIC dejarán el rol de automatizar, que es el que conocemos todos, para un rol más de valor añadido, que es poder tomar decisiones en tiempo real. En tiempo real, se deben y pueden tomar decisiones importantes. Y esto es lo que va a hacer cambios. Porque no podemos estar alguien pendiente de, ahora me conecto a esta red de ciclo combinado, porque esta no me da suficiente energía, o ahora me conecto a la red de energías renovables, porque tengo, es muy complicado. La red eléctrica española, por ejemplo, tiene en Madrid un centro, donde capta información, de creo que, de 5.000 puntos, de cómo viene, viene el viento, de qué humedad hay, de no sé qué, y de todo esto, va decidiendo, cómo pone energía renovable, de las turbinas, en la red eléctrica. Es algo impresionante. Lo que os decía, no Europa, no. Mi punto de vista, este es mi eslogan. Sin las TIC no hay nada sostenible. Seguro, seguro. Me lo creo. Pero, 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 este artículo, que escribí, en la vanguardia, es un periódico de los que no leéis, pero, en Barcelona se lee bastante. ¿Vale? Hablaba de las TIC, pero lo más importante. Bueno, me lo he dejado, ¿Dónde está? Pero, queda pendiente un problema fundamental, que es el déficit de estudiantes de ingeniería TIC. Es decir, no hay suficientes personas, bueno, aquí he quedado impresionado, la verdad es que hay, pero quizá no suficientes, para conseguir, lo que se espera del futuro, para Europa. Insisto, sin TIC no hay futuro, yo me lo creo. Y voy acabando. ¿Os acordáis de aquello del tío Sam, el oncle Sam? Pues eso, hacen falta ingenieros. Y ha hablado de Green, pero en el fondo ha hablado de lo que estáis haciendo aquí. Os hace falta, perdón, nos hace falta gente como vosotros. Y aquí acaba. Bueno, perdón, un poco de publicidad, porque tengo que hacerla. Vengo de Barcelona, una facultad fantástica, para estudiar ingeniería, un grupo de investigación, en el BSC, hacemos maravillas, pero bueno, se vive bien, hay Skyline, chulo, os invito, a venir a Barcelona, y vaya, lo que toca en este fórum es, bueno, no, perdón, Facebook no, que he dicho, ya está, fuera, porque claro, no hay Facebook, luego me contáis por qué no estáis en Facebook. Muy bien, pues hasta aquí mi presentación, no sé si hay alguna pregunta, concreta. Espera, ¿hay micro? ¿Micro? ¿No? Toma. Es simplemente sobre el tema del aparcamiento que estábamos hablando antes. Sí, ¿está activado? ¿Ya? ¿Ya? ¿No? ¿Vale? Nada, el tema del aparcamiento que estábamos hablando antes, hay, Google, está probando un sistema en Estados Unidos, con el sistema suyo telefónico de Android, y la ventaja del GPS, el cual indica que cuando tú sales con tu coche, automáticamente se activa el geoposicionamiento diciendo que ahí hay un aparcamiento libre. Y cuando ese aparcamiento es ocupado, se desactiva. Entonces, en general, si el sistema funcionara para todos los móviles, nadie tenía que dar vuelta buscando aparcamiento, porque iba a haber en la calle, en el mapa, que hay aparcamiento libre y donde no iría exactamente al sitio. Sí, sí, conozco. Es un buen proyecto, pero hay más cosas a hacer, o sea, vosotros, con los inteligentes que sois, podríais sacar, seguro, usando Google, como plataforma más app debajo, hay más cosas a hacer, ¿eh? Sí, sí, yo me he contado algunos de vosotros ideas, ¿eh? De cómo, pero sí, sí, este es un buen proyecto, para, 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 para reducir el CO2 que emiten los coches dando vueldas, y el tiempo. ¿Más? Y, desde el punto de vista de sostenibilidad, eléctrica, todo eso está muy bien, pero, y yo estoy de acuerdo con esto, pero desde el punto de vista de sostenibilidad de trabajo, porque, por un lado, requieres mucha más gente trabajando en IT, pero, por otro lado, el número de personas, yo tengo la sensación de que es bastante menor. En un lado, tienes la persona vendiéndote en el kiosco, la persona que hace otra cosa entre medias, pero, al final, eso se reduce a una persona que te ha programado algo, y, además, como todo se centraliza en cuatro empresas grandes, se está sacándolo hasta del país. ¿Entonces hay estudios sobre, desde el punto de vista de sostenibilidad laboral, para así decirlo? No, pero, esto es lo de, antes de las máquinas, ya, la, esto se tiene que solucionar, esto es, va en paralelo, pero, yo, mi punto de vista, ¿eh? yo lo tengo claro, no hay alternativa. O sea, el modelo actual no es sostenible, no es sostenible. Yo solo planteaba, digamos, si vamos por este camino, nos estrellamos, nos estrellamos. Lo que tú planteas es importante. ¿Cómo soluciones? Bueno, ya es un tema de otro nivel, ¿no? Trabajar en media, en menos horas, me invento, ¿eh? Pero sí, sí, es un problema. Y un problema, especialmente, para aquellas personas que no se han formado, y no tendrán la capacidad de reciclar, en el nuevo mundo. Me refiero ya a la cantidad de personas. Es decir, que ahora mismo, por ejemplo, toda esa gente se pusiera, de verdad, a hacer informática, si fuera posible, en el caso ideal, y que todavía fueran demasiadas personas, porque, en realidad, por lo general, la informática, con muy poco, haces mucho, que es bueno, pero, por otro lado... Sí, sí, totalmente de acuerdo. De todas maneras, lo de dar vueltas en el coche, no beneficia a nadie, Claro, tienes más guardias urbanos, en Barcelona al menos, y más grúas, metiendo de multas, es cierto. A Repsol, sí, es cierto. Y hay gente trabajando, ¿no? Y al gobierno. Y luego, pincha un pozo de estos, y hay un montón de gente, tapando el agujero, es cierto. Pero vaya, por aquí nos estrellamos, ¿eh? ¿No? Pues bueno, muchas gracias, y espero hasta la próxima.